Hola chicas, bienvenidas a mi canal. En esta ocasión les voy a hablar sobre este set que yo me estuve realizando. Les cuento que inicialmente tenía en mente hacerme una punta balerina como pueden ver, pero a última hora me arrepentí y decidí hacerlas en punta estileta. Es una de mis puntas preferidas, así que cuando quise hacerlas en punta balerina como que no me sentí muy a gusto con ellas y decidí entonces achicarlas de los laterales para convertirla en una punta estileta. Y en esta ocasión les estoy mostrando cómo lo estuve realizando. Les pido disculpas si me salgo del foco de lo que es el enfoque de la cámara. Lo que pasa es que cuando yo estoy grabando no estoy mirando a través del celular que es con lo que yo grabo, sino miro por debajo del celular y entonces no me percato de mantener el diseño centrado en lo que es la cámara. Pero de igual manera intenté hacer lo mejor que pude y pues aquí les estoy mostrando cómo voy desgastando lo que son los laterales de la uña para ir convirtiéndola poco a poco en lo que es una punta balerina. Chicas, esta es la manera que yo lo realizo. Estoy utilizando una punta coarse, una punta carbide. Esta punta es la que yo utilizo para limar y lo que yo hago es desgasto un lado y luego paso a lo que es el siguiente lado y voy poco a poco. Cosa de que, y la voy mirando, cosa de que cuando yo la vea pues no me vaya a quedar más inclinada hacia un lado que del otro, sino que queden los dos laterales bastante parejitos y en punta para que se vea lo más simétrica posible. Los colores que utilicé para la base de mi diseño son los siguientes. Utilicé un color nude que lo tengo disponible en mi tienda online. Es como un tono cappuccino. Es un tono muy bonito, me encanta utilizarlo y lo tengo disponible en la tienda online como les estoy comentando. Otra de los colores que utilicé, para este de uña que ustedes están viendo, utilicé una mezcla de acrílico blanco con acrílico transparente para hacer un tono blanco como leche y lo que hice fue una técnica baby boomer. Y para el dedo de medio estuve utilizando una mezcla de tres colores de la colección de Tones, la colección Miss Brasil. Un tono dorado con tono marrón y un tono rosa para hacer una mezcla de brillos en unas tonalidades como rose gold. Este tipo de mezcla me encantó mucho y la pueden lograr con esta colección de Tones. Ahí como pueden ver, ese es el color que les digo que la tengo disponible en mi tienda online. Así que pueden entrar y adquirirlo allí. Ya luego de utilizar lo que es la máquina pulidora, voy a estar utilizando una lima para perfeccionar y daré un poco más de estructura a lo que es la uña estileto. Luego de limpiar por completo la uña y eliminar los excedentes de polvo con una gasita con alcohol, voy a proceder a colocar lo que es el finish gel para luego proceder a realizar la tercera dimensión. Voy a utilizar esta mezcla de pigmento dorado que también la pueden conseguir en mi tienda online. Aquí abajito les voy a dejar lo que es el link para que puedan entrar y adquirirlo. Voy a estar realizando el cuernito de un unicornio. Hacía mucho tiempo que le tenía ganas a realizarme un set de unicornio y por una cosa u otra pues no pude realizarlo, pero ahora pues se me dio la oportunidad y pues se los quise compartir en la manera en la que yo me lo estoy haciendo. Lo primero que realizo es el cuernito y le voy dando un poco de textura para luego realizar lo que son unas pequeñas flores en tercera dimensión y les voy a comentar que a la hora de hacer los ojitos, como ya yo había colocado previamente el gel, lo que voy a hacer es pasar un buffer o una lima suave para entonces proceder a hacer los ojitos con pintura acrílica y pues que a la hora de colocar lo que es la pintura pues se haga mucho más fácil el movimiento con el pincel y se adhiera bastante bien para que no tener ningún problema de desprendimiento de la pintura y luego coloqué el finish gel nuevamente en esa área. Los voy a dejar con el resto del video, chicas, porque pues tengo mucho trabajo que hacer, pero no quise dejar pasar la oportunidad de enseñarles pues como yo realice este set, así que espero que les guste, si no se han suscrito a mi canal pues van a ser muy bienvenidas y hasta la próxima chicas, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!